Hey que tranza familia como están espero que bien esta ocasión vamos a reaccionar y ver todo el nuevo contenido que se viene para la próxima actualización que por fin va a llegar de verdad esperamos muchísimo tiempo para que este día llegara si no estoy mal fue como mes y medio no había salido ningún tipo de actualización o parche realmente importante dentro del juego si habían lanzado pequeños parches incluso dentro del mismo servidor pero ninguno tan importante como el que se viene algo muy importante que quisiera remarcar antes de comenzar con este video es que ayer por la noche Yorotsuki comentó que al parecer habían cambiado de último momento la reliquia que iban a sacar o el objeto mítico que iban a lanzar para este evento de colección y a pesar de que esperábamos la reliquia de Newcastle o la de Mad Maggie pues terminaron cambiándolo por la skin prestigio de Lifeline entonces vamos a ver si eso es cierto vamos a comprobarlo en este trailer lo cual honestamente se me haría muy apresurado porque pues no sé si si vayan a trazar a Lifeline Revive hasta la temporada 23 o directamente salga la próxima temporada pero bueno ese es uno de los grandes riesgos de hablar sobre filtraciones pero bueno de todos modos ya sabíamos que o la skin prestigio de Lifeline o la de Pathfinder tenían que llegar para esta temporada todavía no sabemos si para el segundo evento de colección que llega en esta temporada va a llegar la skin prestigio para Pathfinder o si podría llegar a lo mejor otra reliquia de las ya mencionadas entonces dicho esto vamos a reaccionar directamente al trailer que honestamente yo estoy muy emocionado de ver los nuevos cosméticos más bien de ver a las leyendas disfrazadas de otras leyendas MMO XP me ha otorgado un código de descuento para ustedes en su página oficial Apex Coins más baratas todo lo que deben saber lo encontrarán aquí abajo en la descripción pues venga ya estamos aquí sin rodeos démosle play sí leyendas corrompidas leyendas corrompidas ojo hey el drone tiene también skin ojito ojo tremendo tremendo bien malo en el equipo de cuatro ojito 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 wow ay dios a ver estuve tan entretenido con todo el show que no vi si anunciaron el modo de cuatro ah sí perdón ni siquiera me di cuenta o sea lo pasaron aquí y yo ni en cuenta o sea sí 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 vi lo de cuatro escuadrones y más bien fue eso lo que creo que leí e indirectamente lo dije pero no me di cuenta que literalmente aquí estaba aquí estaba el texto entonces bueno si vamos a poder jugar de cuatro jugadores y de momento no han notificado si pues el lobby va a ser de cuatro como ya lo esperábamos y como el día de ayer más o menos les comenté esto va a estar bien bueno hay muchas skins muy bonitas de verdad hay muchas referencias por ejemplo esta que ya esperábamos de alter disfrazada de octane ya la conocíamos desde hace mucho tiempo esta de revenant disfrazado de conduit si no estoy mal ash no entiendo que skin le intentaron dar pero pues igual no no está mal este como recolor la verdad si se nota que cambió un poco digo parece de las skins legendarias que tiene todas hacen lo mismo ojito que aquí tenemos si no estoy mal esta esto es un cripto disfrazado de fuse esto es un octane disfrazado de alter y esta que está disfrazada de de great o de loba no no logro creo que es del o es una skin de cazavampiros no logro como entender de quien está disfrazada esta de conduit pero bueno la verdad es que luce bastante bien por lo menos cada uno de los cosméticos que que están lanzando para este evento hay algunos que repito no no los logro entender al 100% pero me gustan me agradan aquí tenemos es fuse disfrazado de cripto si creo que si es fuse disfrazado de cripto por un momento creí que era cripto disfrazado de fuse por eso me saque un poquito de onda ok bueno aquí tenemos más cosméticos estos ya los conocíamos esta de vantage no sé de quien está disfrazada supongo que las skins épicas no tienen como algún motivo creo que ya es todo como que lo más importante que debían revelar para este trailer obviamente la skin prestigio de lifeline a ver su su dive trial o estela de despliegue está muy bonito wow no 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 le había prestado atención es como el símbolo del adn no dando vueltas está bien cool y aparte es como un color como moradito perdón yo no sé yo no sé todos los tonalidades de colores la ejecución el remate está bien guapo lo que más me llama la atención es que por fin le están cambiando la skin al dog drone y quiero suponer que esto lo hacen por única ocasión al tratarse de un remate o ejecución no creo que mientras lifeline utiliza el drone para curar a sus aliados el drone directamente tenga la skin puesta estaría bastante chulo y bastante guapo sería un detallazo pero la verdad preferiría que no se hicieran ilusiones con esto wow no está muy tremenda la ejecución está tremenda pero no la siento brutal como todas las demás que ya hemos tenido esta para que vean si es mi menos favorita está bonita está guapa por esas como cuchillas que tiene el dog drone pero yo esperaba algo más para la chiquilla de la lifeline saben o sea no sé es como que la menos brutal que hay a lo mejor faltaría verla completa pero no definitivamente no no me agrada del todo y pues bueno ya no queda nada más que ir directamente a las notas del parche porque si esta ocasión vamos a tener una actualización grande y vamos a tener cambios muy importantes aquí entonces básicamente ya se los habíamos dicho tenemos un evento que comienza el próximo 25 de junio esta bonificación de 1.5 no está tan cool si está chida si tienes skins prestigio y por ejemplo si quieres obtener la de lifeline igual está muy cool pero honestamente para mí se me hace una completa cosa innecesaria pero bueno ojalá pongan un potenciador de experiencia más potente aquí es donde tenemos ya la confirmación de que solo va a ser en los desafíos de aspecto prestigio durante todo el evento dominación de escuadrones de 4 leyendas es el mejor tipo de caos amplificando con nuevas estrategias y composiciones de equipo está bien bueno no dijeron nada sobre un nuevo lobby o algo así ojo aquí ya confirman ya no tendrás que decidir a cual de tus 3 amigos incluir en el escuadrón para los juegos Apex trae a los 3 hasta el final de la temporada tu escuadrón de 4 enfrentará a otros 14 escuadrones en un intento de convertirse en los campeones Apex ojo que esto ya te los había dicho el día de ayer en un video y era algo que ya se esperaba entonces parece ser que si terminaron el lobby para 4 jugadores no nos lo mostraron aquí bueno estará muy interesante también se actualizó la selección de botín para evitar las peleas internas por munición accesorios y objetos de regeneración hasta podrías tener una pequeña oportunidad de obtener un arma de sed azul o morado por desgracia los tridents son demasiado pequeños para que quepan 4 jugadores pero deja que caminen ok entonces están implementando lo que ya les había dicho las armas completamente equipadas en primer lugar que es algo que ya tenemos en el modo solos entonces gran cambio no va a haber y por otro lado van a cancelar todos los tridents de todos los mapas me parece que los únicos dos mapas en los que hay tridents son Stormpoint y Olympus entonces no se hagan ilusiones con tener tridents de momento tengo entendido que para la próxima temporada deberían llegar unos para 4 si prefieres jugar en equipo siempre hay torres de evacuación o la habilidad definitiva de Valkyrie o sea que si nos podremos enlazar 4 bueno más bien 3 jugadores extras a la ultimate de Valkyrie no había pensado en eso también se actualizó el salto ascendente así como otras habilidades de leyenda para una cuarta persona ok eso está cool no se me ocurre en este momento ojito aquí están las skins vamos a analizarlas de momento no se me ocurre que otra habilidad de leyenda podría ocupar a más personajes más capacidad por lo que estoy viendo los cosplays de leyendas están bastante bien esta de Crypto disfrazado de Fuse esta de Alter disfrazada de Octane era algo que esperábamos esta creo que no sé creo que es Conduit disfrazada de Great o Loba esta de Revenant disfrazado ah no ya 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 me cayó el 20 perdónenme es Conduit perdón disfrazada de Revenant es que no le vi forma de Revenant honestamente le veo forma de las skins de cazavampiros pero a todo menos de Revenant la verdad no sé le hubieran puesto una máscara o algo así está muy raro y esa de Revenant no les voy a negar que en un inicio creí que era cosplay de Ash en una de sus skins que sacaron en el evento Sun Squad pero pues no fue así perdieron grandes oportunidades como para disfrazar a Revenant de Ash no sé a Mirage de Crypto tal vez a Octane le quedó perfecto el de Alter el de Fuse de Mad Maggi no sé perdieron muchas oportunidades ahí honestamente hay combinaciones que podían explotar incluso no sé Pathfinder con Ash no sé algo por ahí pudieron haber hecho algo interesante pero bueno igual no están tan mal las skins la verdad no me voy a quejar están muy bonitas ahora sobre la skin prestigio de Lifeline la verdad es que es una completa chulada me gusta pero su remate no me convence está muy simple parece remate de las de las que ya tiene por default o de las que puedes comprar ahí directamente en el juego está padre la animación no se los voy a negar pero como que la idea se quedó muy corta de lo que es Lifeline y de lo que pudo ofrecer ella como leyenda con este remate bueno como quiera ya saben que estos remates simplemente tienes que desbloquearlos pero lo puedes ocupar con cualquiera de los niveles de este skin es un dato extra por si no lo sabían sobre las recompensas tenemos cuatro diferentes insignias que bueno estas se desbloquean completando retos a lo mejor eliminando tantos jugadores en el modo de Quad Squats jugando tantas partidas del modo Quad Squats haciendo tanto de daño etcétera etcétera en total tenemos 16 estrellas para el pase de batalla 50 metales de fabricación que eso nos viene de maravilla digo yo llevo farmeándolos ya bastante tiempo ya me alcanza más o menos por un evento de colección completo de ahí en fuera tenemos una insignia simplemente por obtener 250 puntos tenemos dos oluspreys que más o menos nos mostraron en el trailer un banner un charm de Navi el conejo de Octane pero disfrazado de Echo el vampirito murciélago de Pantage también tenemos una skin épica para la repetidora 30-30 y una más para Valkyrie que pues la verdad no se ve tan mal digo en el trailer más o menos la vi y aquí no luce para nada mal y en la pestaña de tienda bueno ya saben tenemos este combo que pues nos facilita la obtención de este evento lo pone muy barato y está bastante bien lo dejo a su consideración ojito que vamos a tener contienda clasificatoria quiero suponer que esto es el modo Rumble o algo así aquí mencionan que del 3 al 6 de agosto del 2024 la temporada por clasificaciones regular de la actual temporada será más corta cuando la contienda clasificatoria tome el control pero se trata de lo mejor de lo mejor cada categoría de rango clasificará o calificará perdón para su propia tabla de posiciones donde cada uno podrá ganar su insignia única o sea si algo como lo que hicieron de Rumble en la temporada pasada forma un escuadrón con tus amistades para completar las 10 partidas de contienda clasificatoria llevando tu puntuación y tu posición lo más alto posible aquí mencionan que ni siquiera hace falta apuntarnos quienes ya alcanzamos el rango de esta temporada somos automáticamente elegibles así que si no has jugado Ranked te recomiendo que por lo menos ahorita todavía tienes 3 días para que por lo menos obtengas algún algún rango así sea Rocky para que puedas calificar en esta nueva clasificación que van a meter por tiempo limitado esto va a estar bien interesante tu posición de contienda clasificatoria no afectará tu posición de PC o de la temporada por clasificaciones o tus recompensas se bloquearán antes de que la contienda clasificatoria esté disponible ok perfecto bueno está bien ahora pasemos a hablar de todos los cambios importantes que va a haber tanto para leyendas como para todo lo demás en primer lugar el paquete de cuidados agregaron el cargador ligero morado sobre la rotación de armas de oro tendremos la nemesis triple take peacekeeper prowler y arma de defensa personal creo que aquí hay un pequeño error de traducción y la longbow ok bueno interesante círculos de finalización los círculos de finalización ahora están distribuidos más uniformemente en el mapa bueno esto casi siempre lo andan tocando porque los círculos siempre se cierran en lugares en donde no deberían hacerlo también mencionan que cada cuadrante del mapa ahora tiene aproximadamente un 25% de probabilidad de selección no entiendo este punto si alguien lo entiende por favor explíquenlo en los comentarios aquí mencionan también que los objetos de supervivencia o los objetos de espacios de supervivencia se redistribuyeron en las zonas de botín de baja categoría o sea que ya va a ser un poco más fácil encontrarlos la verdad si como que esta temporada cambiaron un poco el botín justamente de estos objetos y si es un poco más difícil encontrarlos no imposible pero si se veía menos sobre la G7 Scout se aumentó el daño de 33 siendo antes de 32 aumentaron la cadencia de tiro y también ajustaron el retroceso para ser más consistente al disparar con la cadencia de tiro máxima o sea me imagino que esto lo están haciendo para medio contrarrestar que actualmente pues se está ocupando muchísimo la triple take aquí incluso mencionan que esto debería ayudar a que la G7 sea más competitiva con el resto de la lista de armas Marksman o sea pues también ahí entra la triple take sobre el rifle Havok no quiero ni ver supongo que lo van a nerfear ahorita se volvió una de mis armas favoritas pero a ver se redujeron todos los tamaños de los cargadores en primer lugar no parece que haya algún cambio sobre daño o algo así ahora sin cargador solo tendrá 20 balas siendo antes de 24 con el cargador blanco ahora será de 24 siendo antes de 28 y bueno básicamente se recorrió así hasta el cargador morado o legendario dorado como lo conozcas siendo de 32 en lugar de 36 recorrieron todos los espacios de los cargadores ni modo le bajaron un poquito el poder a esta arma que si se sentía muy poderosa sobre la Longbow se redujo el multiplicador de disparos a la cabeza a 2.25 siendo antes de 2.15 se redujo o se aumentó o se equivocaron aquí en la información pero bueno pasemos a la información sobre la R99 se redujo la aleatoriedad de disparo desde la cadera y bueno básicamente mencionan que estos ajustes pretenden elevar su consistencia sin aumentar directamente su potencial de daño que pues básicamente parece ser que está bien la 99 pero justamente por los ajustes que le hicieron no se sentía como un arma muy confiable desde cadera y lo único que quieren hacer es que ahora sea más precisa sin necesidad de moverle el daño lo cual se me hace un cambio interesante ya se verá sobre la ametralladora ligera Rampage la animación de disparo tiene menos movimiento vertical en si no estoy mal ACM se la ha apuntado y pues la verdad es que si últimamente la Rampage estaba como medio fea la apuntan entonces bueno ahora hablemos sobre los sets de rareza de arma que al parecer son para el modo de escuadrones o de quad squads en primer lugar tendremos la Peacekeeper que tuvo cambios en el azul y morado en su rareza azul morada la mira óptica se ha actualizado a la mira por uno de puntos y no estoy mal antes era la por dos también el rifle de carga y la Sentinel han tenido algunos cambios la mira actualizada a cuatro y por ocho antes era de dos por cuatro los disparos seguirán con un dos por cuatro entonces hay algunos cambios medio interesantes yo la verdad no suelo agarrar francotiradores en estos modos pero bueno sobre la mira de amenaza digital con la que puedes ver a los enemigos como resaltados en color rojo ya no proporcionará visión de amenaza a través de humo o gas ok esto es un completo nerfeo esto está medio triste y pues la verdad medio se entiende porque se supone que esa es la ventaja de las leyendas como Bangalore y Caustic pero por otro lado entonces ya cuál es la ventaja de tener la mira con amenaza digital están nerfeando cosas creo que no deberían nerfear porque ese es el propósito que si tienes la suficiente suerte como para encontrarlas pues tenga cierta ventaja sobre algunas leyendas todo debería de tener un counter pero al parecer a los muchachos de respawn ya no les gustó tanto esto ahora pasemos a los cambios importantes en leyendas en primer lugar alter el pasaje del vacío el pulso electromagnético de cripto ahora afectará a todos los jugadores en fase por el fase del vacío se los dije les dije que esto iba a pasar hace no mucho les hice un video del combo que había entre cripto y alter les dije que a lo mejor lo que podrían hacer así en todo caso es que el el emp de cripto afectará a las leyendas que entran en fase entonces bueno yo se los dije yo les dije que esto iba a pasar no es que yo se los deseara es que ya se veía venir yo ya conozco a mi gente entonces pues era lógico saben sobre Bangalore lanzador de humo todas las personas dentro del humo ahora tendrán un resaltado blanco visible para otras personas en el humo dentro de 20 metros de distancia todas las personas ahora tendrán un resaltado o sea quiero creer que esto es para Bangalore es una pasiva o sea ella si los puede ver no que directamente ellos también pueden ver a la Bangalore que lanzó su humo ok a ver a ver a ver ya acabo de leer la nota de los desarrolladores y básicamente parece ser que si este cambio es para todos los jugadores no solo para Bangalore todos los que estén adentro del humo mientras estén adentro del humo van a ver a los otros jugadores que estén dentro del humo resaltados con una silueta blanca esto pues obviamente como para prevenir que las peleas dentro del humo sean como como chistosas o bueno dejen de serlo porque es la verdad a veces nos metíamos al humo y no sabíamos dónde está el enemigo y pues se armaba un desastre completo entonces este cambio está completamente interesante pobres mains Bangalore pero bueno ya se verá porque hicieron este cambio y es algo que más o menos ya se veía venir pero no creí que tan pronto sobre Bloodhound yo ya les había advertido de esto no pueden decir que no pero ahora la bestia de casa su visión de amenazas ya no es posible a través del humo o el gas ok han eliminado a Bloodhound directamente o sea ya le había tocado a Ray ya le había tocado a Catalyst y a otras leyendas pero esta ocasión se pasaron a traer horrible a Bloodhound esta era una de las pocas cosas que ponían en ventaja a Bloodhound sobre estas leyendas ahora simplemente han decidido darle cuello sobre sus mejoras de nivel 2 bendición del cuerpo la carga de la habilidad definitiva se redujo del 20% en lugar del 25% ok bueno siguen nerfeando a Bloodhound ya se veía venir que vinieran varios nerfeos sobre las mejoras por lo menos de nivel 3 ahora han agregado me parece dos nuevos perks uno que se llama Sighthound reduce la recuperación táctica en un 50% mientras la habilidad definitiva está activa ok este más o menos me recuerda a una de las pasivas que tenía antes Bloodhound está interesante me parece que han hecho últimamente muchos cambios en los perks de Bloodhound no sé a qué se deba y su segundo perk nuevo de nivel 3 se llama Red elimina el requisito de clasificación enemiga para apariciones del cuervo blanco eso si no lo entiendo es que ya tiene rato que no uso a Bloodhound y no sé cómo cómo se mueve ahora entonces bueno aquí están algunos otros cambios que creo que están por demás mencionarlos simplemente es lo que piensan los desarrolladores simplemente pues pues es que ya los cambios están hechos ya para qué vamos a mencionar algo no en fin para Pathfinder su mejora de nivel 3 abajo y lejos la habilidad táctica ahora se recargará con derribos y derribos asistidos ambos en una ventana de 3 segundos ok esto quiere decir que ahora super que este que te permite recargar la habilidad táctica ya no sólo funciona cuando derribas a un enemigo sino cuando le haces daño a un enemigo y en los próximos 3 segundos alguno de tus aliados te ayuda a derribar ¿sale? eso está bastante bien si le hacía falta Pathfinder bueno ahora se vuelve un mejor perk para Revenant tenemos una mejora para sus perks de nivel 3 la park la habilidad táctica ahora se recarga con derribos y derribos asistidos al igual que con Pathfinder es lo mismo pero con Revenant y su habilidad táctica sobre los mapas para partidas casuales es decir partidas públicas tenemos Broken Moon Cañón de los Reyes o Kings Canyon y Olimp para las partidas de clasificación tenemos Broken Moon Olympus y World's Edge esto está bien interesante no cambiaron la rotación en clasificación pero bueno ya se verá porque tendremos otro tipo de clasificación esta temporada y pues ya se verá realmente qué pasa y bueno a partir de ahí ya tenemos algunos cambios sobre diferentes modos de juego que creo estos no les interesan tanto ya estaría de más mencionarlos pero si es que vas a extrañar el modo solos no te preocupes va a regresar del 9 al 22 de julio así que pendientes básicamente regresa dentro de dos semanas y bueno familia estos son todos los cambios que llegan para la próxima actualización nuevamente les repito 25 de junio es decir el próximo martes no sé cuánto vaya a pesar esta actualización yo les recomiendo apartar unos 20-30 gigas la verdad es que últimamente las actualizaciones de Apex no son tan pesadas y esta no tendría por qué serlo valió la pena la espera completamente el modo de quad squads ya yo ya lo estaba esperando porque pues sí yo juego con tres amigos de cuatro que tengo y de hecho así me gustaría también aprovechar y jugar con más de ustedes entonces pendientes a los streams no sé qué tan largo haya quedado este video porque sí hubo muchas cosas que repasar desde las notas del parche la reacción etcétera etcétera entonces familia no me queda nada más que agradecerles por ver este video por acompañarme una vez más a repasar toda la información a dejar todo en claro muchas gracias por todo por mi parte hasta aquí ha sido todo espero que el video les haya gustado les haya entretenido les haya informado cualquier duda que tengan no duden en dejarla aquí abajo en los comentarios y bueno yo sin nada más que decir me despido cuídense los quiero y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!